Tú eres el sol que has echa por mi ventana Eres la dicha que hace tiempo había buscado Tú eres la estrella que se oculta en la mañana Y el remedio de un enfermo enamorado Tú eres la estrella que se oculta en la mañana Y el remedio de un enfermo enamorado ¿Pero qué voy a hacer? Este ha sido mi destino Amar a una mujer Que nunca me ha querido ¿Pero qué voy a hacer? Este ha sido mi destino Amar a una mujer Que nunca me ha querido Sentimiento Hoy Alberto Mantilla Tú eres el agua que remoja mis labios En los momentos más amargos de mi vida Eres la sabia que necesita un árbol También la luz que ilumina mi vida Eres la sabia que necesita un árbol También la luz que ilumina mi vida Como no me quisiste Como no me quisiste Tampoco me sentí amado Esta es la historia triste De un hombre enamorado Como no me quisiste Tampoco me sentí amado Esta es la historia triste De un hombre enamorado No seas ordinario Y escucha lo bueno Con DJ Frank ¡Oye, Mesa! Chucho Villalobos Póngale de eso Así Así ¡Suscríbete al canal! Como no me quisiste Tampoco me sentí amado Esta es la historia triste De un hombre enamorado Como no me quisiste Tampoco me sentí amado Esta es la historia triste De un hombre enamorado ¡Suscríbete al canal! Gracias.